Solidaridad Internacional con la Revolución Bolivariana El apoyo que le dio la Revolución Bolivariana a la causa palestina es un apoyo total en todos los sentidos, la tomó como suya. En el ámbito internacional, en el político, fue Venezuela siempre en las Naciones Unidas votando a favor de los derechos del pueblo palestino. De los pocos países que realmente, oficialmente, sacan la voz por la causa de Palestina y de parar este genocidio maldito. Por eso el pueblo palestino mira con admiración, con respeto y agradecimiento de la postura solidaria internacionalista de Venezuela. La mejor forma de apoyo a la causa palestina es que ustedes mantengan su revolución y mantengan su socialismo. Solidaridad Internacional con la Revolución Bolivariana